Estamos en espera del vestido que dona la familia Juárez. Hoy aquí en día previo a la Feria de Progreso Morelos 2023, festejando al patrón San Lucas Evangelista. Ya vemos que el párroco está en la entrada para recibir a la familia Juárez con el vestido. Es tradición que año con año, año con año, alguien dona el vestido. Cada año tiene que estrenar un vestido. Ahí le da al padre la bienvenida. Se recibe el vestido, se reciben mandas, se hace el encuentro del torito, donde ahorita después de ponerle el vestido al santo patrón, vamos a ir al encuentro del torito San Lucas Evangelista. Ahí está la gente que nos visita a diferentes partes, diferentes comunidades, con una tradición muy grande que traigan sus vestidos con adornos de flor de pazúchil y muchas con sus toritos en la mano. Salud ya, salud ya. Decimos crisis porque... ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Loreto Martínez, por favor. Soy nativa de aquí de Progreso. Nuestra tradición es el encuentro del torito. Lo traemos de hace, pues, que tengo uso de razón, desde que yo tenía tres años. En los años que se fundó el pueblo lo trajeron de Tizcla, nuestra tradición. Nuestros antepasados nos dejaron esa creencia, esa herencia, esa tradición y hemos querido rescatarla. Cada año, así que yo le pido a Dios que mientras yo viva, sigamos esta tradición en compañía de todos. El pueblo se fundó por poblado, bueno, por gente que vivía en Tizcla. Ellos llegaron por primera ocasión a trabajar en la hacienda de San Gaspar, pero, pues, bueno, los tenían bajo unas condiciones, pues, no muy buenas. Y ellos empezaron a caminar y, bueno, descubrieron este lugarcito de aquí de Progreso, los cuales, pues, fueron y solicitaron al presidente de la República que se les donara, se les donó. Y, bueno, anteriormente se festejaba la fiesta del 3 de mayo, pero posterior ellos, la mayoría de ellos eran del barrio de San Lucas, de Tizcla. Y, pues, bueno, la tradición ahí, San Lucas, es representado en la Biblia por un torito. Entonces, por eso es que al bailar el torito y al ser corneado por el torito, pues, la creencia es que sanamos, sanamos. Nos alivia nuestros malestares. Y nos alivia de todas nuestras enfermedades. Aquí está un poquito de la explicación de lo que significa la fiesta del patrón San Lucas Evangelista aquí en el Pueblo de Progreso. Estamos con el señor ayudante, dos personas representantes del Pueblo de Progreso que siempre esperan a los visitantes. Pues, señores, aquí vamos a dar inicio con una de las tradiciones más bonitas de aquí del estado de Morelos. Festejando al santo patrón San Lucas Evangelista. Vamos a dar inicio. Se quedó que se empezaba e iniciaba a las 5 en punto de la tarde. Y vamos a dar inicio, señores. Aquí todos queremos hacer algo bonito por la feria. Felipe hizo un toro con los nombres de qué? De vaquero, de el visco, jinetes que fueron de aquí, de este Pueblo de Progreso. El secante, o sea, Felipe, Chicano, Gavilán, Chester, Gusanito, Pajarito, Charrito, El vato y el viejo. ¿Y de aquel lado tienes más? A ver, dale la vuelta, dale la vuelta para que veamos. Dice también ciclón, colmillo, güero, borrego, chato, carlitos, enano, coca, valora. Carlitos Joa, gracias, gracias por meterme ahí. Coca, valora, venado, roberto y quién más? El último no se veía. Chillo Franco. Señores, son jinetes que han nacido, hemos salido del Pueblo de Progreso. Gracias por ponerme en tu lista. Para mí es un gusto. Pero vamos a dar inicio, señores. Quiero que le brinden un fuerte aplauso a San Lucas Evangelista. Vamos a dar inicio con un fuerte aplauso. Ahora sí, mi banda. Gracias por ver el video. Bienvenidos todos a la Casa del Señor. Esta festividad de San Lucas Evangelista se ve enmarcada por la alegría y la felicidad de todo el Señor. Bienvenidos. Gracias. Así es la fiesta de mi pueblo, Progreso Moreno, señores. Rito del Chinelo, Dorito y Arto Tequila. ¡Váinete! ¡Váinete! Ok, señores. Pues ya vamos a continuar con las festividades de San Lucas Evangelista. Hoy es el mero día. Empieza a llegar la gente. ¿Por qué? Porque muchos tienen promesas de llevarle velas, llevarle flores. Aquí no es la excepción, señores. Haciendo recordatorios siempre a mi madre. Continúan con la tradición, mi hermana Rosa y mis hermanos. La promesa que tienen es llevar flores, una corona de flores y velas, velas sirios o velas, como se podría decir. Mucha gente le promete flor, mucha gente le promete comida. Entonces, de aquí vamos a dar inicio con la caravana, con la peregrinación, ya con las ofrendas. El día de hoy, que van a llevar su ofrenda a nuestro santo patrono San Lucas Evangelista. Les agradecemos a la familia Paez Jiménez, por supuesto a la familia Jiménez y Samo, que siempre se han sumado. Muchas, muchas gracias. Es una tradición muy antigua que tenemos por parte de la familia. Estamos alrededor de los 45 años con esta banda. Ya no están los principales, pero queda mi hermana como representante de ella. Estamos participando y pues lo hacemos con gusto y mientras podamos, para echar la mano a la fiesta, ¿sí? Muy buenos días, hermanos. Están bienvenidos a esta, la casa del Señor. La casa de todos, la casa de la dignidad. Y San Lucas es interesada por cada uno de ustedes, por supuesto, para que el amor de Dios, por intercesión de San Lucas. Agradecemos a la familia Paez Jiménez y Melán, que hoy vienen a dar esta, para que también ellos, con un corazón agradecido, experimenten el amor de Dios, por intercesión de San Lucas. Están todos bienvenidos, hermanos. Muchas gracias. Estamos aquí con la familia Martínez Popoca, la familia que donara, nos alimentara, a toda la gente que andamos en la fiesta. Podemos ver que están sirviendo platos de molito, ¿qué es? ¿cochilito? ¿qué es, Gloria? Hay bricolito, cerrosito y adobito, que dicen que estuvo rico, pues esperemos que sí. Sí, creo que no se regresaron los platos. No se regresaron bien. Estamos juntando los todos ya vacíos. Es una familia, señores, de muchas tradiciones, siempre, cada año nos donan, o donan para la gente que viene a la fiesta del pueblo de Progreso. Nos donan la comida y de verdad, de antemano Dios los va a multiplicar. Son personas que siempre están apoyando a la comunidad del pueblo de Progreso. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, apenas llevamos 15 años con esta tradición, año con año aquí estamos, y hasta que Dios nos preste vida, vamos a seguir aquí con la tradición que mi mamá nos empezó. Mi mamá nos empezó, seguimos nosotros, y aquí seguiremos siendo. Este es un 18 de octubre, es una almuerza en general, es para toda la gente que llegue, aquí no hacemos discriminaciones ni nada, amigos y no amigos, aquí son bienvenidos. Caño con año, aquí los esperamos. Pues yo les doy también gracias a todos los que me han apoyado, sí, tristemente, una de las hermanitas que nos apoyaba mucho, se nos fue. Sí, se nos fue este año, estos días, porque tristes, contentos, pero aquí estamos. Y yo le pido a Dios que mientras Dios me dé fuerzas, voy a seguir adelante apoyándome con mis hijos. Muchas gracias por acompañarnos, y primero día nos vemos dentro de un año, el 18 de octubre. Ahí está señores, la invitación es amplia para toda la gente que nos visite, diferentes partes del municipio de Jutepec, del estado de Morelos y de la República Mexicana. Son bienvenidos a Progreso, a la Feria Tradicional. Festejamos al Santo Patrón San Lucas Evangelista. Gracias.